Y a propósito de lo aprobado en el Congreso, el titular de Cultura señaló que dicha entidad trabaja de manera descentralizada, constantemente. Recordó que en Cusco ya existe una dirección desconcentrada que promueve la diversidad y la cultura en el país. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones con los congresistas, sabemos el interés que existe. Nosotros lo que les hemos dicho es que tenemos una sede, de hecho, en el Ministerio de Cultura en el Cusco, la dirección desconcentrada, que es además una casa hermosa, la casa de Pachacute, como le dían, donde, como les he dicho, me gustaría tener una suerte de oficina del ministro ahí, que creo que es lo que debemos hacer y lo que tenemos que tratar de buscar, tratar de tener una visión, que es lo que hemos intentado hacer en este tiempo en el Ministerio, regionalista, descentralista, y que no se enfoque únicamente en una de las regiones del país. Yo a estas alturas de mi cargo como ministro ya he recorrido casi todas las regiones del país y en cada una de ellas hay una gran parte de patrimonio. Todos quieren tener una mayor presencia del Ministerio de Cultura, que es algo que estamos buscando fortalecer, pero creo que en estas circunstancias lo que debemos concentrarnos es, sobre todo, que el ministerio funcione bien, que es algo que hemos tratado de hacer, mejorar la gestión.